Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería contarles que este fin de semana pasado estuvimos en el Nacional de FATI representando a la Escuela Técnica. Realmente un muy lindo torneo con muchísima gente que se realizó en el centro de Galicia, en Capital Federal. Un lugar muy grande, muy bonito. Hubo ocho áreas que trabajaron en forma constante y consecutiva durante todos los dos días, con tableros electrónicos y realmente muy bien organizado por todo el grupo de FATI. El director es el maestro Marcelo Batrano, a quien le mandamos un agradecimiento a él, a través de él, a todos los maestros que estuvieron ahí en la organización, agradecerle realmente la invitación y que nos han tratado, como siempre, con mucha cordialidad. Bueno, nosotros hemos tenido realmente una muy buena performance. El sábado estuvo nuestro representante Andrés Luna, de la zona sur, con un grupo de alumnos GUPS, que anduvieron muy bien, han tenido varios premios, varias medallas. Y el domingo estuvimos nosotros, como Escuela Técnica también, con los danes, juveniles y adultos. Realmente hemos tenido muy buena performance, por sobre todas las cosas, bueno, Morena Errante, que salió primera en forma individual, primera en combate individual, primera en forma en equipo, y segunda en combate en equipo. También anduvo muy bien Guadalupe Croce, que salió segunda, es de los primeros torneos como cinturón negro, tiene recién 14 años, y realmente llegó a la final muy bien, e hizo un gran desempeño. Por otro lado, lo más importante para nosotros, por lo menos para mí, Joel Lorefise ganó la categoría hasta 78 kilos, y bueno, haciendo seis peleas, cinco peleas y la final. Realmente importante, bien, nosotros este año hemos tenido un par de lesiones, y bueno, esto ha culminado el año superando todo eso, y demostrando que está intacto, que sigue trabajando bien, y que bueno, los logros se van a seguir obteniendo. Así que bueno, por el resto, todos los chicos, Cristian Brites anduvo muy bien, bueno, varios chicos que han competido juveniles, que realmente han estado a la altura de la performance. Así que bueno, nada, quería comentarles un poco todo esto, seguimos trabajando, un año realmente muy intenso para nosotros, que parecería que ya estamos a fin de año, pero sin embargo, todavía quedan muchas actividades, tenemos todavía el curso de fin de año, tenemos los exámenes de fin de año, de Gubs y Danes, y bueno, preparándonos, y preparando lo que va a ser el Centro Sudamericano, en septiembre del año que viene, aquí en el Club Alemán. Así que bueno, realmente con mucho trabajo, también en la selección, para el 15 de diciembre, la selección va a tener una especie de, de simulacro, de torneo mundial, donde van a venir los umpires, umpires internacionales de Argentina, van a venir los grandes maestros, bueno, nosotros también estamos trabajando ahí con el cuerpo técnico, así que realmente muchísimo trabajo, y que bueno, se va sumando cada día un poquito más.